Gente, ¿qué creen? Me regalaron otro nuevo integrante de la familia, se llama Chapo y aquí traemos al Chapo con sus ojos de diferente color, uno rubio. Se llamaba Choc. Pero le acabamos de bautizar como Chapo. Es el Chapo. Y está como quiere. 701 a mí me califica. Chapo. Te la vamos a pegar en un bañador. Tiene que la comida chiquita. ¿Y qué más te regalaron? Me regalaron también dos guacamayas, dos fericos aquí están. No se miran por la caja, pero... No, sí, pero ya se los estaremos mostrando. Se llaman Romeo y Julieta también. Los acabamos de bautizar también porque no tenía nombre. Así que miren, aquí tenemos el Chapo y Romeo y Julieta llevamos más integrantes a la casa. Vamos a hacer zoológico. Un zoológico. Un zoológico.